Segundo problema que tiene mi México, segundo problema, ¿quién de ustedes quisiera que su hija o su hija fuera maestro de primaria, que levante la mano? No hay nadie, entonces ¿quién va a educar el futuro de este país? ¿Quién va a educar a esta nación? ¿Quién? ¿Qué tipo de gente, con qué valores, con qué principios van a educar a sus hijos? ¿A sus nietos? ¿Y nos importa un comino? Y Confucio dijo, la nación o el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres y a sus maestros, será una nación o un individuo que se irá a la decadencia. Se irá a la decadencia. Porque la única forma de generar riqueza, señores, es a través de la educación, pero por líderes, maestros. Y nadie quiere ser maestro porque saben que como maestro no se puede ser millonario, salvo uno o dos casos en México, todos los demás son pobres, sordes. Y la sociedad mexicana ha cambiado valores y está admirando al que tiene y nos hemos olvidado totalmente del que es. Admiramos al que tiene, salen las mejores revistas, con los mejores carrazos, en los mejores centros vacacionales, el que tiene. Y el que es maestro, el que es científico, el que es un buen médico, ni lo pelan ni saben cómo se llama. Fíjense, pero el que tiene, todos los días salen los periódicos. Por eso todos tienen, y la culpa la tenemos los padres de familia. Salimos con el niño a pasear los domingos y empiezan los papás. ¿Ya te fijaste, hijito, en qué carrazo anda ese güey? ¿Ya te fijaste, hijito, con qué chamacota anda ese güey? Ay, ¿ya te fijaste, hijito, en qué cacerón se acaba de meter ese güey? ¿Qué quieres ser de grande, hijito? Pues güey, papá. Si se fijan, vean cómo están hablando nuestros jóvenes. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana, güey? ¿Cómo te la pasaste, güey? ¿Con quién te la pasaste, güey? ¿A poco no hablan así, güey? ¿Verdad que sí, güey? ¿Tos quieren ser güeyes? Y no se imaginan, esa influencia, lo que está ocasionando. Esas palabritas, ¿eh? Que se nos están quedando acá, en el disco duro. Nadie dice, y miren, ser maestro es una profesión de vocación. Una vocación similar a la que tuvieron Sócrates, Aristóteles, Sullivan, a maestros le llamaron, a Vasconcelos, a maestros le llamaron a Gandhi, a maestros le llamaron a Buda, a maestros le llamaron a Cristo. Y uno solo de estos maestros, con su congruencia y su enseñanza, son los que han cambiado media humanidad. De esa altísima profesión es el ser maestro. Y si nuestros gobiernos actualmente no pueden pagar buenos sueldos a los maestros de México, creo yo que es obligación de todos nosotros, brindarles a todos nuestros maestros mucho sueldo moral, de reconocimiento, de agradecimiento y de profunda gratitud. Y aprovecho la tarde de hoy para que brindemos un fuerte aplauso de reconocimiento, agradecimiento, y agradecimiento a todos nuestros maestros que tuvimos en la primaria y secundaria, y decirles gracias maestro. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias. Gracias. Mi padre, mi padre me enseñó, gracias, mi padre me enseñó, si quieres riqueza para un año, siembra maíz, si quieres riqueza para diez años, siembra árboles frutales, pero si quieres riqueza para ti, y para toda la gente que esté contigo, siembra, siembra en ellos su educación. Y la única forma de generar riqueza es a través de la educación. Educación tecnológica, educación vial, educación moral, educación ética, educación nutricional, educación deportiva, todos los errores, todos los problemas que tiene mi México, es por falta de educación nada más. Tenemos que apoyar la educación. La educación no es un gasto, la educación es una inversión a largo plazo. También, me voy a atrever a contarles una anécdota que me pasó con el presidente Salinas de Gortari, cuando lo teníamos de padre de familia en el liceo mexicano-japonés, para que vean en dónde invierte un país primer mundista. Era padre de familia en nuestra escuela, llegó a ser candidato de su partido, y llegó a ser presidente de la República Mexicana, y como a los seis meses de ser presidente de México, lo vino a visitar un primer ministro de Japón. La cita que teníamos en Los Pinos era a las cuatro de la tarde, y la comitiva japonesa estaba hospedada en el hotel Niko. Pero esa tarde había una gran manifestación de maestros que querían acomodir al lugar, llegar hasta Los Pinos, a exigirle al señor presidente aumentos de sueldo. La comitiva japonesa, a pesar de tener cuerpos de seguridad, patrulleros y motociclistas, llegamos quince minutos tarde a la cita con el señor presidente. El ministro japonés llegó echando lumbre, porque para ellos la puntualidad es ley de oro, donde no caben excusas, pretextos, porque saben que de excusas siempre están llenos los excusados, son puras mentiras. Llegó molestísimo, lo vio tan molesto el señor presidente que le dijo, no se preocupe, señor ministro, sabemos que hay una manifestación de maestros que nos están pidiendo aumentos de sueldo. El ministro japonés se volteó con el señor presidente y le dijo, mire, señor presidente, en mi gobierno, en mi burocracia, el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria, porque si usted a ellos solo les paga salarios mínimos, solo hombres de salarios mínimos le van a poder entregar. Úrale, tradúcele eso al señor presidente, pues a tragar camote de Puebla y ahí le va. No le quedó más que decir, tiene usted toda la razón. Pero, gracias. Pero vean, vean jóvenes empresarios, en la burocracia japonesa como en la burocracia mexicana, hay licenciados, hay arquitectos, hay ingenieros, hay médicos, hay de todas las profesiones. ¿Por qué en el Japón el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria? ¿Por qué creen? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos hoy, hoy, ya están construyendo el Japón del 2050. En sus manos, están moldeando, cincelando y puliendo a los futuros políticos, a los futuros profesionistas, a los futuros empresarios del Japón. Ellos los hacen. Por eso, se merecen ese sueldo y hasta mucho más. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro querido Oaxaca? Con maestros cerrando carreteras, quemando autobuses, saqueando negocios. Para que un niño oaxaqueño esté viendo eso, para que crea que así se consiguen las cosas, para que así es la democracia. Preocupante, señores. Pero Oaxaca dice, no, está muy lejos, ¿qué me importa? No, señor, es tu México, ¿eh? Es nuestro México, un estado lleno de tradiciones, de una gastronomía excelente, de bellos paisajes, de muchas etnias. No lo podemos olvidar. Es por ello que tenemos que hacer un cambio. Cambio personal primero, para que esto influya en un cambio de lo que debe ser nuestro México. ¡Gracias por ver, chajera, que teño, chao, que teño. Hola, Ch째 sueldo, Para que te quieras, Aunque tu et reflections, te solo que te quiero dar Casey y conf durante el tiempo yцен Rose este tiempo. Gracias por ver el video.